Oigan, pues qué placer y qué gusto nos da en este momento en Ventaneando. Darle la bienvenida de vuelta a nuestro querido Bernita. ¡Chao, Bernita! Bienvenido otra vez. Oye, porque sabemos que estuviste hace poquito en la pantalla de TV Azteca y ha regresado para integrarte a Vidas Robadas. Efectivamente. Bueno, muchachos, un placer estar de nuevo con todos ustedes. ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Y muy a gusto nuevamente aquí en México. Bueno, y cuéntanos cómo va a ser este nuevo personaje que vas a interpretar en Vidas Robadas. Pues es un personaje que entra a causar un poco de conflicto en la novela, ¿correcto? Es un hombre que tuvo hace 20 años un romance con una mujer, por lo cual sufrió muchísimo, incluso lleva... ¿Lo dejó herido? ¿Pierde una mano? Pierde una mano. Ay, Dios mío. Trabajo con una mano artificial, una mano ortopédica. ¿Está buenísimo eso? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y regresa después de 20 años a poner las cosas en su sitio, en su lugar. A mí se me hace que tú eres el que le va a bajar un poquito los humos al personaje de Christian Bach, ¿verdad? Voy a estar haciendo mis cosillas por ahí. Pero va a haber amor, va a haber ahí amor, puede ser, ¿no? Porque ella los conquista a todos, ¿eh? María Julia es terrible. Es una mujer extremadamente bella, irresistible. Se acaba por merendar a todos. Mira. Te ves muy bien con este nuevo look de barba. ¿Te gusta? Y sí, así con las canitas que te pusieron como rayitos, se te ve muy padre. Ahí está mi mano, mira. Ándale. Ella es hermosísima. Ella, ella promocó ese accidente, estoy casi seguro yo. ¿Y qué te dijo? No traigo cambio, ¿no? ¿O qué? No, Christian, es un placer. Realmente es un placer trabajar con ella. Yo lo acabo de conocer ahora hace unos días. Muy a gusto trabajando con ella. Ella, en nombre de todos, me ha dado la bienvenida, digamos, a este proyecto que es nuevo para mí. Así que muy contento, muy contento. ¿Te gustó trabajar en México, Bernie? Me encanta, me encanta, me encanta este país, me encanta. Me dio pena irme. Yo pensaba que no iba a estar en el Mundial. Y quería vivir el Mundial con ustedes, ver los partidos acá. Y bueno, llegaste dos meses y efectivamente me dijeron, te regresas a México y vamos, ¿no? Qué bueno. ¿Y ahora sí te viniste con la familia o no? No, fíjate que esto fue muy rápido. Esto no estaba inicialmente planeado. Estaba planeado un regreso, pero no tan pronto. Así que fue casi como un sábado, te vienes el martes, algo así. Entonces, la familia está en Lima. Esas son las cosas que uno tiene que sacrificar, digamos, pero todo eso uno lo hace en pro de una mejora personal y familiar, ¿no? Claro, claro. Oye, y bueno, pues estamos viendo en la pantalla tu Twitter para que la gente se pueda poner en contacto contigo. Arroba Bernie guión bajo paz. Correcto. 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 Para que te escriba todo mundo y pues te vamos a estar ventaneando, ¿eh? Me encanta, me encanta. Abusado. Bienvenido Bernie. Bueno, yo les tengo que decir algo. Yo les mandé, Twitter soy nuevo, tengo un mes en el Twitter. Les mandé un mensajito cuando salen de Lima. Mis amigos de Ventaneando, ¿cómo está? Ah. Por ahí contestamos. No, no, no. Es que tienes que poner arroba ventaoficial para que te podamos leer. Y les puse, los estoy extrañando. Ah, pero ahorita quedamos entre nosotros. No, pero ahora espero que estén encontrando. Seguro que sí. A mí me acaba de sentir muy mal. ¿Cómo no le contestamos, muchachos? O sea, lo peor. Qué grosero. Eso que sí contestamos, ¿no? No, 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 yo no, a mí no me llegó. A mí no fue. Bueno, Bernie, muchas felicidades, mucho éxito. Muchísimas gracias. Solamente permíteme invitar a todos a que por favor sigan la novela Vidas Robadas de lunes a viernes a las ocho y media por Azteca, por supuesto. Claro que sí.